De este punto de la zona 8 de Misco, Heidi, ahora nos vamos hasta la calzada Raúl Aguilar Batres. Hace algunos momentos nosotros le dábamos a ustedes la información de una persona que balearon en ese lugar y manejó hasta lograr estacionarse y luego pues fue trasladada por el cuerpo de socorristas hasta el X719, Heidi. Alfredo Mendoza nos brinda los detalles y tiene el reporte. Buenos días, Alfredo. Así es, compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para ustedes que siguen en sintonía de ese noticiero. Tenemos información importante, información de última hora que surge desde la calzada Raúl Aguilar Batres y 32 calle. Hace algunos momentos un conductor identificado como Felipe Arana Camel iba transitando por esta calzada Raúl Aguilar Batres, sin embargo fue interceptado por sujetos desconocidos quienes lo intentaron despojar de sus pertenencias. Al oponerse pues recibió algunos disparos. Él pues al sentirse muy mal decidió ingresar a un parqueo de un centro comercial ubicado acá sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y 32 calle. Ustedes pueden observarlo en sus pantallas son varios los orificios ocasionados por los proyectiles de arma de fuego los que impactaron en este automotor. La persona pues aún se encontraba consciente y pidió el apoyo por parte de los guardias de seguridad de este centro comercial, quienes pues desde luego le brindaron este apoyo correspondiente y dieron aviso a los cuerpos de socorro. Bomberos municipales se hicieron presentes a esta escena y trasladaron al señor Felipe Arana Camel de aproximadamente 45 años hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Él pues fue trasladado en un estado delicado con algunas heridas en la región del tórax. Tenemos conocimiento también por parte de los guardias de acá del centro comercial que esta situación sucedió a eso de las 5.40 de la mañana cuando el conductor pues decidió desesperadamente ingresar a este centro comercial luego de ser atacado por sujetos desconocidos quienes lo estaban intentando despojar de sus pertenencias como pudo maniobró e ingresó a este espacio en donde nos encontramos. En la escena únicamente podemos observar este carro que queda estacionado en este lugar ya ustedes lo pueden observar muy bien también en sus pantallas. El cristal roto, el vidrio delantero, el vidrio principal se encuentra también con algunos orificios de bala ocasionados por estos disparos. Estamos a la expectativa de que se acerquen los peritos del Ministerio Público para investigar esta situación. En los alrededores pues ya se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil quienes desde luego pues ya están apoyando con esta investigación. Las preguntas ya se le hicieron a los respectivos guardias de seguridad del lugar y ellos indican que únicamente pues esta persona se acerca y les pide apoyo. Se encontraba pues herido del estómago. Nosotros tuvimos también la oportunidad de platicar con los guardias de seguridad quienes pues guardan su integridad por temor a alguna represalia. No quieren pues brindar algún tipo de entrevista sin embargo han indicado que le brindaron el apoyo correspondiente a esta persona que ingresa al centro comercial y pide auxilio luego de ser atacado por sujetos desconocidos. Este reporte que tengo hasta el momento compañeros yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.